Ok, otro Tech EduTips es sobre Audacity y Audacity es un programa open source, funciona Linux, Mac, Windows, yo estoy usando Linux pero la verdad es igual en todos los ambientes, estoy usando mi micrófono normal para grabar de Yeti, de Blue aquí y voy a usar el cámara, la cámara aquí y tiene micrófono integrado para no causar problemas que estoy grabando dos cosas a la misma vez, entonces Audacity está grabando desde ese micrófono, voy a grabar un segmento, antes de empezar a hablar en el segmento grabado voy a estar en silencio como dos segundos y a ver si podemos eliminar el ruido de fondo que ahorita tengo, es mucho ruido, a ver, entonces aquí vamos. Y aquí estoy grabando el clip de demo para Tech EduTips usando Audacity. Y lo que voy a hacer, voy a seleccionar un segmento de audio, al menos un par de segundos donde no estaba hablando, voy a grabar el efecto, noise reduction, noise profile y eso seleccionó y realmente me dio el audio en ese segmento. Y si regresamos a efecto, ah perdón, tengo que seleccionar todo el clip porque quiero aplicarlo a todo el clip, effect, noise reduction y voy a aplicar lo que grabamos de perfil de ruido y puedes dejar todo eso en los defaults, yo nunca juego con esos, entonces voy a aplicarlo. Y podemos ver que eliminó algo de ruido ahí, vamos a escucharlo. Y aquí estoy grabando el clip de demo para Tech EduTips usando Audacity. Está mejor, si están escuchando algo de ruido, puede ser mi hijo teclando en el teclado, que está bien, él anda trabajando y hablando con amigos, pero funciona muy bien. La verdad, en un ambiente donde queremos grabar audio de nivel profesional, tenemos que pensar en cómo aislarnos, que no tenemos otras personas en el cuarto trabajando, mis ventanas están cerrados. Debemos aislar el compu del micrófono porque los compus tienen ventiladores y hacen mucho ruido, la verdad. Y por eso es importante usar un micrófono externo cuando estamos grabando y realmente nos importa el audio. El otro es que podamos cuidar que nuestro sonido no está haciendo tanto eco por el cuarto. No llego a ese nivel profesional para videos para ustedes, videos para mis alumnos, pero si quiero buscar cuidar mucho el audio, como cuando yo estoy grabando podcasts, pongo mucho más énfasis en cuidar el ambiente y luego entro a Audacity para aplicar esa técnica y unos otros que ahorita mi enfoque es hablar sobre quitar el ruido de fondo de mi cuarto. Y muchas gracias a Viviana, mi colega del Tec de Monterey y amiga de EduCoffee, que es amiga de EduCoffee, mi programa de un proyecto que estoy haciendo o estamos haciendo. Y si tienen otras sugerencias para videos, por favor avísame por medios sociales o mándame un correo electrónico o dejarlo en los comentarios abajo. Últimamente me está llegando más comentarios. Muchas gracias. Espero que les sirve esos videos y la verdad, adelante en mandarme más sugerencias para videos para Tec de U Tips o para mis otros videos de Linux Tips. Y muchas gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana.